Así como existe Uber, existe también Airbnb, es una nueva forma de poder tener acceso a hoteles y también existe Netflix, es una forma distinta de poder tener acceso a ver películas. Por lo tanto, lo que se ha llamado la uberización de la economía es parte de esa eficiencia, es parte de esa tecnología, porque esas tres características o productos que les menciono son basados en plataformas tecnológicas. Lo que necesitan los startups, bueno ya hablábamos del capital, del talento, algo que me llamó muy bien y muchísimo la atención, explicado de una forma muy clara, que las empresas públicas pueden ser bien administradas. Es un paradigma que muchas veces creemos que las empresas públicas solo son nidos de corrupción, pero tenemos en el caso de EPM, muy bien presentado, que las empresas públicas pueden ser bien administradas y con una visión empresarial con eficiencia. Algunas acciones para impulsar a nivel regional, impulsar una ley interamericana de competencia, apoyar financieramente proyectos que reducen brechas, trabajar conjuntos sector público y privado, y aquí también quiero hacer un paréntesis, nosotros como empresarios y como Cámara de Industria lo vemos como normal, porque eso es parte de lo que hemos venido haciendo en los últimos años y nos hemos propuesto que indistintamente del gobierno de turno vamos a hacer este tipo de actividades y apoyar a este tipo de actividades. Y lo hemos hecho en este caso en compañía del gobierno de turno y estamos seguros que con el gobierno del señor Jimmy Morales vamos también a seguir trabajando de manera conjunta para fortalecer la competitividad, no únicamente de Guatemala sino que de la región. Voltearnos al ver el vecino para ver qué es lo que podemos hacer juntos, algo así mencionaba María y me llamó mucho la atención, y aquí yo quisiera lanzarles el reto no sólo como guatemaltecos porque lo he repetido mucho acá, sino como los representantes de los países, dejar de quejarnos de todo, dejar de echarle la culpa a los demás y esperar que alguien nos resuelva los problemas. Si no somos parte activa de la solución, entonces tampoco seamos parte del problema. Y bueno, terminamos con el compartir de despertar de Guatemala, nuevos vientos. En Guatemala, de veras, déjenme decirles, se respiran nuevos vientos. Yo comparto en algunas oportunidades que ahora ya no necesitamos de los triunfos de la selección de fútbol para sentirnos optimistas, que por cierto no sé ni cómo quedó la selección hoy. 4-0, gracias, señor presidente. Pero ya no necesitamos de eso, hay una nueva era, hay un nuevo despertar y unos nuevos aires. Así es que, como lo mencionaban, orgullosamente Guatemala es un país ejemplo para promoción de cambios. Y termino con algunas acciones y compromisos en Guatemala que no puedo dejar de mencionarlos en vista de que contamos con el señor presidente electo acá. Algunos de ellos ya fueron mencionados, que para promover la competitividad es muy importante que podamos apoyar desde el sector privado, pero fundamentalmente también desde el gobierno, la institucionalidad de la competitividad. ¿A partir de qué? A través del proyecto este de PROATE, donde va enmarcado el PRONACOM, PROINVEST, PROIMAGEN, PROMOCIÓN. Creo que eso es un tema muy específico, una labor muy específica a la cual solicitamos su compromiso, señor presidente, para hacer una competitividad inclusive, como lo mencionaba, incluyente. Es importante impulsar la Agenda Nacional de Competitividad, continuar el trabajo en conjunto, el sector privado, sector público. Y tal vez termino diciendo que precisamente el despertar de Guatemala sí ha tenido sus éxitos, sí ha tenido sus objetivos, sí ha tenido sus alcances. Falta mucho por hacer, pero volteemos a ver en dónde podríamos estar parados en este momento como Guatemala. Veamos de lo que nos hemos salvado, dónde estamos, lo que hemos caminado, y es cierto, veamos para adelante con mucho optimismo. Como guatemalteco, señor presidente electo, como representante del sector industrial, por qué no decirlo también del sector empresarial, como representante de los países, aquí, valga la redundancia, representados en este foro de las Américas. En lo personal, y como persona que lo conoce más de 25 años, sólo me queda decirle, contamos con sus palabras, con sus hechos, y sobre todo con su ejemplo. Cuenta con el apoyo, estaremos acá, como guatemaltecos, pero también como latinoamericanos, y lo hago en público, en frente de los representantes de la OEA. Y esperamos realmente, dentro de cuatro años, decir, misión cumplida, estamos orgullosos de ser los habitantes del país que usted gobernó. Muchísimas gracias a todos, y antes de irnos, mis hermanos mexicanos, que son las próximas, son la próxima sede del foro de competitividad de las Américas, me han pedido compartir con ustedes este video que van a ver a continuación. Muchas gracias, muchos éxitos, y nos vemos en el Palacio. ¡Gracias! 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 to fight for its ideals and face the challenges of the times Mexico is moving in today's history like never before Mexico is moving in today's history the competition and the industry as well as the organization of the United States thank you to the patrons, the socials, the press, as well as the participants invitándolos a no dejar el diálogo y permanecer en construcción constante de una región más competitiva muy buenas noches, soy Pilar Núñez, un honor bien y de esta manera es como finaliza precisamente el noveno foro de competitividad de las Américas donde TR23 con el compromiso de siempre de informarle y llevarle todo lo acontecido en nuestro país y a nivel internacional hemos cumplido una labor más con usted, por supuesto porque somos parte de usted así que Alejandra Mena regresamos contigo a Estudios